Muchacha, esta muchacha no se entera de nada Ay, como tumbao, pues claro que cocino tumbao Si yo lo único que necesito es alguien que me vaya trayendo las cosas Pero claro, como solo me han mandado al cámara, pues no puede ser Tendrás queja del cámara Bueno, que te estoy escuchando buenísima Por cierto, el video wall este, está en cuadrícula El video wall El video wall El video wall Está en cuadrícula Esto parece que estoy haciendo una quiniela, os veo a raya Bueno, que yo te voy a hacer a ti el salmoreo Porque este muchacho no se entera de nada Por cierto, mi amiga Carmen Orcajo de Palarrubias Lo borda Y os tengo que contar yo otra cosita, ¿sabes? Pues venga Porque ha venido mi amiga la Raimunda Ay, cuando os cuente yo lo de la Raimunda La Raimunda es como la Mari de Puerto Urraco Pero de otro sitio Es de Cachorrilla, que es un pueblecillo que hay por ahí por Cáceres Precioso y maravilloso En La Vera, en Extremadura Tenemos la Toscana La Toscana, que hay que visitar Extremadura Hombre Bueno, ¿hacemos el salmorejo? Sí, porfa Que estamos hambrientos Ay, salmorejo A ti te parece muy fácil, pero nosotros no sabemos Madre, porque vosotros estáis ahí sentaditos tan a gusto Ingredientes para el salmorejo Ingredientes, tomatitos Aceitita Eh... Vinagre Fíjate que marca tenemos de vinagre, eh Esto es habernos matado Y un poquito de ajo Tenemos el tomatito De pera Los ajitos Los ajos son para... No he dicho se pela, he dicho de pera Alfonso Pero están pelados Estos son de viajada, estos son de San Sebastián Bueno, os estaría enterando de la receta Que luego me decís que... Ay, no nos hemos enterado de nada Tú, Tere, escucha Tú a todos del plato no le hagas ni caso Ni caso Ellos están... Ellos están en otro sitio Uy, parezco mi amigo Pacheco Bueno, tomatitos Saludos Los ajos Pacheco un saludo A ver El aceitito Venga Echamos el tomate Ay, aceite de oliva virgen extra De la primera apresada en frío De la Sierra de Gata Urdes Madre de los extremeños Una gotita de vinagre Un poquito de sal Riqui, riqui Este pan Este pan de la cumbre Que tiene el muchacho cámara que me ha mandado Un panazo Que panazo tiene el muchacho Tiene un panazo Que panazo de la cámara, eh Uy, yo te lo cuento Tú luego lo enfocas Me han dicho los niños que se van a quedar conmigo a comer Por lo cual Nos vamos a poner muy bien Los niños no son tontos ¿Salmorejo? Salmorejo El riqui, riqui Esto es muy divertido Porque como lo hace la máquina Mira Ay, que me quedo muerta Ay Te ha quedado enganchado, ¿no? Bueno, pues esto Esto es el sitio ¿Qué? Nos vamos a manchar Eso ¿Te das cuenta? Eso bate mal Tenemos una cucharita Porque esta es mini pimer Moderna Hay que comprar batidoras No hay que las entienda ¡Uy, mira! El desarme total Bueno, has visto Juanma Esto es todo muy sencillo ¿Qué pasa? También planes renove Para los electrodomésticos pequeños Porque ese vaso debe tener 30 años Vamos ¿Con lo que me pagáis aquí? ¿Cómo voy a comprarnos yo una máquina? ¡Mari! Bueno, venga El salmorejo Venga, va Mira qué rico Más de ajo Aleite Y nada Y pan Y ahora se te queda con mucho Oye, ya os he dicho que el pan es de la cumbre Se te queda con mucho menudo Por cierto, los tomates se pelan Por cierto, los tomates se pelan Aquí se pela todo Y se quitan las semillas O no se quitan las semillas Vamos a sacar este trocito de pan Aquí se pela todo No, te vamos a dar otro Otro marichocho para abajo Venga Vaya nuestro doméstico Marichoseando ¡Marichocho! Dígase ¡Marichocho! Que tenemos el salmorejo hecho ¿Ya está? ¿Qué hacemos? Ya está Estas cosas tan antiguas Tienen una cosa muy buena ¿Qué es esto? Espera Debería cocinar La pulsera que me he hecho ¡Claro! Y el hinchido te la encuentra ¡Claro!